El día de los enamorados La enamorada o la trampa Si a usted le gusta bailar pegadito Anabel Torres nos tiene una buena opción Para endulzar el oído a la pareja Mientras se mueven al ritmo de la salsa sensual Estoy muy entusiasmada Porque voy a conocer a Willy González Y no sabes, estoy feliz y contenta Y ya quiero bailar esa rica salsa sensual Que bueno, nos trae tantos recuerdos Tan rico Este 14 de febrero Quiero invitar a toda la gente que vaya a Pachá Sur Al kilómetro 41 de la Panamericana Sur Antigua No se lo pueden perder Porque tienen el novio con el novio La novia, la señora, la esposa, la madre No sé En fin, con quien sea Vamos a celebrar el día del amor y la amistad